Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito, o en proceso de convertirse en su podcast favorito, Big Pod, Big Pod. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra, hiper especial, porque está por aquí conmigo, no una super estrella, una leyenda de la música, personalidad que a mí me encanta, genuinamente soy muy, 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 pero muy fan, les quiero presentar hoy a nada más y nada menos, Keitana. Madre mía, cómo me has presentado, o sea, ahora ya me da hasta, no sé, tengo mucha tensión de entrar aquí y darlo todo completamente. A dejar todo en la cancha, ¿no? Sí, ya sí, tengo que hacerlo. Bienvenidísima, Aitana, ¿cómo estás? Bienvenida a Big Pod. Acabo de llegar realmente aquí a México, o sea, estoy como recién llegada, pero bueno, estoy a tupe, estoy a tupe para darlo todo aquí. Qué buena onda, ¿sentiste el temblor de anoche? Que tembló anoche aquí en México. No, no lo sentí, yo creo que estaba durmiendo porque creo que como que sonó a las diez y media me dijeron o algo así, ¿no? Pero te tengo que decir que me sorprende que siempre que vengo últimamente estaba habiendo temblores. Ah, siempre que venís temblor aquí en México. Sí, no sé, aquí, bueno, en octubre como que parecía que iba a temblar, pero al final no tembló, no sé, no sé qué pasó. Parecía que iba a temblar al final no tembló. Porque sonó como la alerta, pero no sonó en la calle, no sonó en la calle, no sonó la alerta como en el móvil, en la aplicación. Era un simulacro, digamos. No, no era un simulacro. Ah, una falsa alarma. Supongo que sí, entonces estaba yo en el Metropolitan para salir, o sea, iba a actuar ahí, entonces me estaba maquillando, tenía como una pinza en el pelo, ¿sabes? Estaba como en ese proceso de maquillarme y ya. Entonces entró Bebé, que es como el seguridad que tenemos aquí, que viene con nosotros y que estaba ahí en el momento. Entró y dijo, paren todo, hay que evacuar porque va a haber, ¿qué dijo? Y va a haber, se va a mover. Y yo digo, me reí, porque claro, no me había pasado nunca. Y me reí como, ¿qué dices, Bebé? Y digo, qué gracioso. Y dijo, no, es en serio, hay que salir ya de aquí. Y yo, ¿qué? Como corran que nos puede pasar algo. O sea, yo como, ¿qué? Claro, como nunca había oído eso, ni tampoco había hecho ningún simulacro, no sabía exactamente qué tenía que hacer, empecé como a coger, bueno, perdón, yo digo coger, ¿vale? No, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo. Y empecé como a coger la mochila, todo. Y era como, todo el mundo me miraba como, ¿puedes salir ya? Y dejar de coger todo. Y yo pensaba que me iba a mi casa. Yo decía, tiembla y ya está. O sea, ya no hago ni el concierto, nada. Yo no sabía qué iba a pasar. Y estaba súper triste con el moño aquí, un eyeliner hecho. Y nada, salimos fuera y al final no tembló. Y me contaron que no puedo estar como cogiendo absolutamente todas las cosas que llevaba encima porque no, o sea, es como cuando tiembla y suena, hay que salir, ¿sabes? Y yo como, bueno. Pero entonces traes como energías, ¿no? Traes como fuerza. Sí, no, no lo sé. No lo sé, pero bueno, hoy ha sido el simulacro, que también lo he hecho. Claro. No me ha parecido como interesante de hacer, obviamente. Y anoche, ¿de verdad no sentiste nada? No sentí nada, de verdad que no. Y ¿sabes qué me pasa? Que como me da un poco de miedo que me pase, porque nunca me ha pasado realmente que tiemble y yo sea consciente, cuando vengo a México estoy como muy susceptible, en plan, siempre como pensando que se va a mover en cualquier momento. Entonces hay veces que me mareo del cansancio de haber venido en el avión o lo que sea, que me pasa a veces que me mareo un poco por la altura, no sé, me mareo. Y digo, está temblando. Y no está temblando. Soy solo yo y mi mente. Literal, está temblando. O sea, que realmente, no, no, no. Me da mucha curiosidad, Itana, porque justamente te veo aquí y tenés una energía como muy, no sé, como muy alta, muy especial. Sí, hijo, gracias. O sea, ¿sos una persona de fiesta o sos más de relajación? O sea, ¿por qué lado te vas más? Yo estoy, yo voy al lado que mi vida en ese momento me lleve. Sí, la verdad, porque hay momentos en los que no soy muy de fiesta, realmente. Soy, pero me da vergüenza. Es decir, como ahora me conoce más la gente, claro, me da como esa cosa de salir de fiesta y que la gente te esté como mirando de alguna forma sin querer, porque tengo esta mente que tengo que cambiar. A veces me siento juzgada porque, por ejemplo, no es una persona que tenga un don del bailar, ¿sabes? No se te da mucho el... O sea, yo hago lo que quiero y me lo paso bien y como que, ¿sabes? Pero no es que tú me mires, lo he dicho muchas veces y digas, uf, qué chica como baila. No, o sea, yo voy a pasármelo bien y ya, como estar con mis amigos y ya. O sea, entonces, claro, sin querer me da como esa vergüenza de que la gente como tener, que tengas expectativas en mí o lo que sea. Como que te estén viendo y estén pensando, ay, mira cómo baila y tal. No, lo que sea, cualquier cosa. Como que sentirme como juzgada sin querer me da como, ¿sabes? Me apetece como estar en mi casa, pasármelo bien, bailar, hacer lo que quiera y que no vaya a salir 50 vídeos donde la gente luego ponga, ¿qué está haciendo esta mujer? Pero ya estoy aprendiendo que eso me tiene que dar completamente igual. O sea, mientras yo esté bien y esté todo bien y yo me lo estoy pasando bien, la gente de mi alrededor esté bien, ¿qué más me da realmente lo que puedan pensar otros de mí si no estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Entonces, es como, cada vez más me da igual y cada vez más algo más. Pero también soy muy de quedarme como en mi casa. A ver películas y estar tranquila. Hay como dos aitanas en eso, yo siento. También te pido que si llegas a descubrir el secreto de que te dé igual, por favor, me lo compartas. Bueno, hay momentos para todo, pero yo creo que eso es trabajarlo. Yo hago terapia y desde hace mucho tiempo. O sea, como, ¿qué nos pasa para que nos importe tanto? Claro. Lo que piensan los demás, ¿no? Siempre que no le hagamos daño a nadie, ¿sabes? Porque mientras nadie le moleste, mientras esté todo bien, ¿qué problema hay realmente con que hagas lo que quieras? Pero igual es un proceso. Yo te estoy diciendo esto y es un proceso que también tengo que vivir y como gestionar. Poquito a poco. Sí, poco a poco. Es verdad que al final ir a terapia, quiera que no, yo se lo digo a mucha gente, no hay que ir a terapia cuando te rompiste. Hay que ir a terapia como llevas el carro al mecánico, ¿no? Bueno, y está bien que vayas cuando te rompiste, pero no dejes de ir cuando ya te sientas bien, porque no va tampoco de eso, va como de llevar como… Los procesos poco a poco. Los procesos poco a poco, sí. Requiere valor a veces, ¿no? Aceptarlo. Que tienes que ir a terapia, dices. Sí, porque al menos yo sí conozco personas que les da mucho miedo, ¿no? Sienten que ir a terapia es un poco como… Incluso hay gente que te dice, a terapia van los locos. Y es de, no, amigo, a terapia tendríamos que ir todos de vez en cuando. Completamente. Yo creo que eso es una barrera que cada vez más se está rompiendo. Y está muy bien que personas que quizá, pues eso, que son públicas, lo visibilicen y lo vean como… O sea, se pueda ver como algo completamente normal. Claro. Para mí es súper importante, porque yo, de por sí, y lo he dicho mucho en las entrevistas, y muchas veces me dicen, no lo digas tanto, porque si lo dices tanto, de alguna forma como que lo expones más y eres más vulnerable, perdón, a eso y a que la gente lo pueda pensar. Es que a mí me da igual mostrar cómo realmente soy. Claro. Entonces, yo siempre lo he dicho, yo soy, por lo general, no desde que soy como una persona como cantante o más pública o lo que sea. Desde hace tiempo yo soy una persona insegura. No sé. O sea, es una cosa que tengo que ir tratando de dónde me viene, ¿sabes? Pero a mí me ha pasado. Entonces, imagínate cuando de repente das un boom y como que hay más personas que te conocen y que juzgan lo que hacen. Y que te están verificando, claro. Claro, eso sin querer se potencia un poco más. Entonces, para mí era muy importante trabajarlo, la verdad. Sí. Por supuesto. Y lo estoy trabajando y en esas… O sea, siempre hay que trabajarlo porque, no sé. No, y yo en lo personal te lo agradezco, ¿no? O sea, te agradezco que des el mensaje. Entiendo lo que decís, que a veces cuando uno presenta sus vulnerabilidades, la gente se puede aprovechar, ¿no? Sí, completamente. Pero creo que van a ser muchas más las personas que van a aprender. Para sentirse identificados, a lo mejor, decir, oye, pues mira, a mí también me pasa esto. Voy a ver cómo puedo… No, te… Les da a entender que esto le puede pasar a cualquiera. Sí. Incluso a las superestrellas más grandes del mundo. Bueno, muchas gracias. Me pones en la posición, pero gracias. No, pero ¿sabes cuándo lo vi yo? Viste una entrevista con Ibai hace poco, justamente, y hablabas sobre un festival en el que ibas a cantar. Y creo que contabas que te daba como un poquito de miedo cantar en un festival porque cuando cantabas en un concierto tuyo, la gente estaba pagando una entrada para verte a ti. Pero cuando cantabas en un festival, quiera que no, a lo mejor hay personas que te quieren ver. Y a lo mejor hay personas que no. Claro. Y justo hablabas como de que te daba un poquito de inseguridad eso. Y a mí me encantó escuchar eso porque quiera que no es justo posicionarte en una… desde un ángulo más, ey, o sea, Aitana, a pesar de todo lo que ha hecho y lo que ha triunfado y esto y lo otro, no deja de ser una persona con miedos, no deja de ser una persona que a lo mejor algo le asusta y no deja de ser, de nuevo, una persona. Completamente. O sea, a ver, a mí el momento de festivales siempre me ha como costado un poco, sobre todo por lo que hablé con Ibai, que me da… yo no… es lo que me pasa, como lo que te contaba antes. Yo no quiero como hacerle perder el tiempo a nadie o que alguien se sienta como incómodo conmigo, ¿sabes? Siempre me ha gustado como pasar desapercibida en ese tipo de cosas. Entonces, claro, de repente se te presenta la opción de un festival. Yo ya dije que sí en este año porque digo, ya, o sea, tengo que quitarme ese miedo. Hay que enfrentarse al miedo, ¿no? Y puede pasar, por supuesto, o sea, puede pasar que yo esté cantando viendo las caras de las personas porque yo veo sus caras, obviamente. ¿Sí logras ver a la gente desde el escenario? Sí, sí, yo las veo siempre. Sí, por lo menos en mis conciertos porque, claro, esto es un festival y no sé exactamente cómo va a estar la iluminación y todo, pero yo veo eso. Claro, yo sé que algunas caras van a ser de, vale, o sea, estoy esperando al siguiente porque tú me das igual. Pero es lo que hay, o sea, lo que yo tengo que intentar es conseguir enamorar a esas personas, ¿no? Que hay personas que a lo mejor no me escuchan y no me escucharían jamás que de repente puedan decir, oye, pues mira, esta chica, pues yo qué sé, simpática o… Porque además yo también hago un podcast en mis conciertos. Te pones a platicar mucho en tus conciertos. Mira, yo no sabía que hablaba tanto porque, claro, he estado tan sumergida en eso, en trabajar, trabajar, trabajar y hacer conciertos y estar de un lado para el otro porque hacía tiempo que no iba a ningún concierto de ningún compañero o de, ¿sabes? O de alguna persona que admiro o lo que sea. Y este último año he empezado a ir a muchos más y he dicho, no, o sea, yo hablo demasiado. O sea, hablo demasiado, o sea, ¿qué me pasa? Hablo muchísimo, como que literal mucho. Todo lo que no platicas cuando te encerras en el estudio a producir, decís, lo voy a sacar en el escenario. Claro, pero luego yo lo hablaba con amigos y me decían, pero no cambies eso porque también es bonito como que la gente pueda saber de ti. Es que eso te ha sido, o sea, la gente conecta mucho también con eso, ¿no? O sea, especialmente tus fans. No lo sé, o sea, yo supongo que sí, no lo sé, porque de momento nadie me ha dicho, cállate, pero realmente, claro. Entonces, no sé, yo creo que es una forma, como tú decías, no sé si de humanizarme, pero sí como de estar tranquila, charlando, tranquilamente, como diría Ibai, y estar ahí como con ellos y luego, obviamente, cantar y sacar mis cadires, ¿no? Imagínate un día pasas, literal, con una silla, un pestal de micrófono y, muy buenas, hoy vamos a hacer el podcast de Aitana aquí, ¿no? No, me matan, yo creo que obviamente me matan, pero no sé, entonces ya este año he dicho, ya, o sea, tengo que superar y enfrentarme a eso. Es muy bonito también poder ir a un festival, sobre todo por eso, para que te conozcan personas que quizá nunca jamás te escucharían. Y luego, además, te quedas ahí y ves a otros artistas que te, o sea, creo que es un ambiente realmente muy guay, como para yo tener el miedo de perdérmelo. Es como, no, o sea, tengo que hacerlo. Es sacarte un poco de tu zona de confort, ¿no? Al final, dicen que el éxito está afuera de la zona de confort. Eso es verdad. Cada vez que te das la oportunidad de salir de ahí, pues, encontrás nuevos horizontes que a lo mejor no habías visto. La verdad que sí, en esas estamos. Te va a ir muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Estoy segura, estoy segurísimo. Oye, te tengo una pregunta que creo que puede ser muy interesante y es, si tú en algún momento, imagínate que quisieras organizar una cita con alguien a un concierto, al concierto de quién llevarías a esa persona. Como a amoroso te estás refiriendo, ¿no? O sea, en España una cita es algo amoroso. Conociéndose, digo. Conociéndonos, vale. Voy a poner que no haya visto, que me apetezca ir. Uno de ellos sería Adele, sin duda, el que está haciendo ahora en Las Vegas. Ok. Eso me da mucha rabia no haber podido ir porque yo estuve en Los Ángeles, pero ojalá pueda verla en algún momento. Y además como que tiene unas canciones muy románticas. Yo creo que puede ser. Como que sería un buen espacio, ¿no? Sí, como un ambiente bonito de ir con la primera cita. A lo mejor demasiado. A lo mejor dices, uy, no sé. Si no, Karol G, por ejemplo, va a... Y Fate. Fate a mí me apetece. Ah, estaría cool. Como alguno de los dos me encantaría ir a... Me han hablado increíble de sus conciertos y me apetecería mucho ir a algún concierto de ellos. Y alguno que ya hayas visto, ¿quién podría ser? Alguno que ya haya visto, Harry Styles. ¿Harry Styles? Una pasada el carisma que tiene ese hombre. Aparte, obviamente, la voz que tiene, que ya es un artista como mega internacional y como muy consolidado, pero no me esperaba tan, 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 tan simpático. Tan, ¿sabes? Tan igual. Como que te lo hace pasártelo bien, ¿no? Sí, yo estaba con una chica, fue un momento increíble. Estaba con unas niñas que estaban detrás mío y las niñas, te lo prometo, yo nunca he escuchado a nadie chillar tan fuerte como ellas. Era increíble. O sea, yo hubo un momento que dije, creo que me he quedado sorda. O sea, yo creo que de verdad me he quedado sorda, pero me encantaba, porque qué bonito es que alguien, como que lo dé todo tanto, con su voz. Deja salir ese amor, ¿no? Sí, y las niñas, ¡ah! ¡Ay! Todo el tiempo, pero era un... Y yo me miraba así y les hacía así, tipo, sois increíbles. Y no me acuerdo que las niñas, con todo lo que le querían, se fueron justo en la última canción. Supongo que a veces lo hace la gente, ¿no? Para no encontrarte con toda la multitud luego y como salir antes. Ah, yo más creo que es para tratar de encontrarse al artista atrás. O sea, si estaban tan emocionadas... También puede ser, pero tengo la sensación de que era porque estaban con los padres y como que se iban. Y nada, de repente se fueron y Harry, te lo juro por primera vida, paró todo y dijo, ¡you! Y yo, ¡no puede ser! Las niñas se iban a morir, claro. Y les dijo como en inglés, pero bueno, lo voy a decir en español, les dijo como, ¡no he terminado todavía! ¡Ojo! Y me dijo, no he terminado todavía, o sea, como, ¿dónde vais? Que no he terminado todavía, volver ahora mismo a vuestro sitio y veis la última canción y las niñas, ¡ah! Y yo decía, ¡no puede ser que gusten las niñas de detrás mío! Harry como que ahí con el ojo de alcohol las vio. No, ¿con el ojo o el oído? No, no lo sé, o sea, realmente como que yo flipé con esa situación y me enamoró todavía más. Fue como, ¡qué increíble persona! Y artista, ¿no? Entonces me sorprendió demasiado, como, sabía que era obviamente muy bueno, pero no sabía que me iba a encontrar con una persona tan, tan, tan carismática. Claro. ¿Sería él tu artista favorito? Pues no lo sé, es que tengo muchos artistas favoritos, pero de mis artistas favoritos siento que ahora mismo sí. En rankea, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Igual yo voy cambiando todo el tiempo, como que escucho... Es que claro, luego como que van habiendo variaciones. Mira, mi artista favorita, que esa yo siento que no la voy a cambiar nunca, es la que te digo, Adele. O sea, como que no puedo como quitarla de ese ranking jamás. Pero igual, Harry, obvio, está... O sea, es una pasada. No, pero Adele está muy bien. Yo te digo, a mí es en español más como mi línea. O sea, yo crecí en plan con Sin Bandera aquí. Claro. En la mente. Para mí Sin Bandera es... Eran los que me acurrucaban a dormir, ¿no? O sea, es tu top uno. Top uno, ¿no? Tal vez de toda la vida sí. Vale, pero si tuvieses que decir ahora un top uno... Morat. ¿En serio? Pero así sin pensar los dos veces. Sí, la verdad, te imagino completamente en un cancierto de Morat. ¿Ya ves cómo me he visto yo? O sea, como ya te diste cuenta que yo me he visto exactamente igual a los de Morat. Tampoco voy por eso, pero no sé. Como que por lo que me dices, el tipo de música que te gusta, no sé, sin Morat. Es que además un concierto de Morat es una pasada. Sí, los amo. Es más, desde aquí, amigos de Morat, un besito de mi parte. Tenés que venir. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Pocos son los artistas que sacan cualquier canción y como que te late tanto y como que te vibra tanto. A mí me pasa con ellos, sí, la verdad. Me imagino que también te pasará con Adele, ¿no? O sea, saca algo Adele y esto me vibra, esto... Yo recuerdo una de las que sacaron hace como dos o tres años. Creo que hace tres años que la cantaba Villa, la de Enamórate de Alguien Más. O sea, no sé cómo se llama como el título, pero la de... Así, Enamórate de Alguien Más. Enamórate de Alguien Más. Esa me rompía el corazón. Me rompía el corazón, te lo prometo. Ay, cantas muy bien. Gracias. Me dio segundito. No, pero sí, eso se nota, no sé. Esa canción duele. Como que... Dios mío. O sea, además, al día siguiente de sacarla o a la semana siguiente, me veía con Villa porque íbamos a componer y yo le decía, pero como espero de una canción que duele tanto, me duele mucho. Es que la frase, o sea, esa canción, si la escuchás, la frase de Enamórate de Alguien Más, o sea, decirle eso a alguien que... no sé, ¿me entiendes? Es muy fuerte. Es como que te daña un poquito el corazón, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por cierto, tu canción, Comorat, es una... Yo también tengo dos. Válida. Tienes dos, Comorat, ¿no? Tengo dos. Una que... La de Presiento, que supongo que es de la que estás hablando, que es la de ellos, que yo me sumé. Esa es la de ese que el instinto me intentó avisar. Presiento. Sí, sí, sí. Y luego tengo otra con ellos, que ya era mía. Entonces, bueno, pero realmente... ¿Cuál era la otra? Recuérdame. Espérate, porque estaba yo pensando cómo se... Yo sintiéndome mal que no me acordaba y Aitana... Es que no sé cuál es. No, yo estoy como... Me quiero matar. O sea, me acabo de quedar en blanco con una canción mía. Esto pasa. ¿Ves? Ah, más de lo que aposté. Eso, eso, Dios santo. Encima es mía. O sea, me quiero matar. Imagínate. No. Esto es el jet lag, amigo. Es lo cierto muchísimo. No, más de lo que aposté. Además, la que antes en las canciones... O sea, esa canción... Y aparte también hago como un mashup con la de Presiento en los conciertos y la gente lo da todo. Se van a escuchar los gritos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Es que tus canciones, Comorat, de verdad que para mí, te lo digo, también son lo máximo. O sea, sí, sí, es de esas rolas de... Ay, que te emociona. Ya me estoy emocionando. Pero es que ellos hacen... O sea, todo lo que hacen es como que a mí me emociona. No te quites a ti, Melito. No, sí, la verdad que nuestras canciones son muy bonitas. Es la mezcla de ambos. Y las hemos hecho, además... O sea, no es que ellos me la pasasen y yo me sumo, sino que lo hemos hecho de cero en el estudio, ambas canciones en equipo. Y eso también es muy bonito. ¿Sí compones tú tus canciones? ¿Las escribís tú? De hecho, es la primera vez porque, a ver, yo antes, antes de los 18, como que había hecho alguna canción en mi casa, pero bueno, sabes, en plan, no había sacado nada. Claro. Y cuando obviamente empecé con todo esto, que el primer viaje que hice fue a Los Ángeles, empecé como a co-componer, es decir, componía, pero con otros compositores y productores. Ok, ok. Y era como de hacer, como sacar todos, ideas, melodías. Sí. En este disco que voy a sacar, que sale este año, todavía no puedo decir cuándo, hay, de hecho, algunas canciones, como hay una, que ya aseguro que voy a meter, porque luego no sé si voy a meter algunas, estoy en ese proceso de a ver cuál pongo, a ver cuál no, pero hay una, seguro que ya he decidido que sí, que... y estaba a punto de decir el nombre. Estaba pichando, ¿lo digo o no? No digo, si se te sale, no pasa nada. Bueno, esa canción, pues te lo voy a decir, mira, da igual, esa canción se llama The Killers. The Killers. Y esa canción la escribí literalmente, o sea, en mi casa, en 15 minutos. O sea, yo llegué, no sé lo que estaría haciendo, pero llegué y dije, necesito como componer y estar en el piano de mi casa y empecé a soltarlo todo en esa canción, que a veces pasa, ¿no? Sí, lo deja salir. Sí. Y como que dije, o sea, me gusta esta canción. Y es la, porque juzgo mucho cuando escribo yo sola, me juzgo mucho, soy muy, muy exigente conmigo. Entonces, a veces cuando escribo algo que me gusta más o menos, voy al estudio y como que termino de darle forma con los productores con los que suelo trabajar y ya, perfecto. Claro. Y esa canción como que dije, me ha salido así en el momento y como de llorar y todo eso, que fue como, no quiero cambiarle nada. O sea, quiero dejarla así. Como que por primera vez voy a tener una canción en el disco que es solamente como escrita por mí, ¿sabes? Qué especial. Porque al final es un pedacito de tu corazón en la canción, ¿no? O sea, literalmente estás dejándole a la música algo de tu esencia, algo de tu alma incluso. Sí, la verdad que sí. O sea, no sé. Se llamaban como amigos y me decían, tienes que cambiar esto. Y yo, no voy a cambiar nada. Cállense. Ya, ya, ya. Sé como la quiero. No, es ya. O sea, y yo sé que esa canción quizá podría mejorar en melodías. No, pero es tuya. Es lo que a ti te apasionó. Y lo bonito de esa canción es el momento en el que se hizo, ¿no? Entonces, ya. O sea, hay que dejarla así. Claro. No sé, eso también me parece bonito. ¿Cuál dirías tú que ha sido para ti la canción más dura de escribir? O sea, la canción que detrás tenga el sentimiento como más profundo. Una de las que me costó más y como que salí como mal del estudio fue con la mía de los labios en ese momento. Como que era una balada que me costó más. Vas a quedarte también me costó. O sea, vas a quedarte la hice con Morad. O sea, bueno, la hice con Villa y Saza. La hicimos juntos. Y... Duele. Duele. Esa canción duele, ¿no? Sí, esa canción duele y dolió hacerla también, ¿sabes? O sea, tú si escribís en base a experiencias o escribís... Hay de todo. O sea, no me suele gustar decir en qué canción me he basado una experiencia, en qué canción no, porque creo que la gente como que luego se hace sus películas. Sí, y se puede malinterpretar. Y se puede malinterpretar y digo, uy, no. Entonces, por eso tampoco me gusta mucho meterme en... Porque cada uno que se lo lleve a subterreno y que haga lo que... Pero sí, igual a veces he dicho en conciertos sobre todo. En conciertos, no tanto en entrevistas, en conciertos es cuando más me explico. Hay yo y como que digo, ¿de dónde viene esta canción? ¿De dónde viene esta otra? Me pasa mucho, la verdad. Pero sí, hay muchas que las basan en experiencias personales y hay otras que no, la verdad. Cuando decís que te duele hacer algunas canciones, ¿quiere decir que en el estudio llegas hasta, no sé, a llorar por... ¿Tú, mientras estás cantando, por ejemplo, o a qué va la línea, digamos? Sí, o sea, que como que sanas un montón de cosas escribiendo, ¿no? Terapéutico, ¿no? Sí, o sea, hay como un dicho que dicen que la música mancha a las fieras, ¿no? Como tipo que te deja salir todo y como... Yo sé que es verdad que cuando termino de escribir una canción en la que, por ejemplo, he tenido mal día o me ha pasado algo malo y necesito como esa terapia, como tú dices, termino de escribirla y me voy a la cama y me duermo mucho más tranquila. Claro. ¿Sabes? Es como que sí, para mí es como muy terapéutico, sinceramente. Es que estás dejando salir y le estás dando como una forma más tangible a tus emociones. Sí, no sé. Y como que la cantas ahí llorando en el piano. Soy muy dramática también. Siempre me ha pasado. Entonces, sí, sí que soy de llorar en el estudio. ¿Se te ha salido un lagrimazo durante un concierto también? Intento que no, porque igual que te digo que cuando compongo, a veces lloro cantando, no sé llorar, o sea, no sé cantar llorando. Es decir, que, o sea, soy un puto desastre. Sí que me va a pasar alguna vez que lloro en algún concierto, pero, uf, se me nota bastante la voz. Como que soy una persona muy expresiva y como que, además, todo lo que me afecta y me va a la garganta. Y lo sentís que te duele la garganta incluso, ¿no? Que me duele y que cuando no descanso se me va a la garganta, cuando tal, a la garganta. Entonces, cuando lloro, en vez de que me duela el corazón, no, me duele la garganta. Sí. Entonces, literalmente, es como que se me crea un nudo ahí, te lo juro. Sí, sí, sí. O sea, noto un nudo ahí. Te entiendo, que se siente como que algo te estoy dando aquí. No hay forma de que mi voz salga, ni que haga ninguna nota, que te esté a tono. Entonces, intento que no. O sea, intento no llorar mucho en los conciertos. Igual es bonito, ¿no? Que deje salir tus sentimientos y que la gente vea que no puedes cantar porque realmente estás... Porque estás sufriendo, ¿no? Claro, es bonito. De vez en cuando puede ser bonito. Igual, todo un concierto no. Imagínate todo un concierto. Fatal. No, no, no. Hay que ser... No. Mira, y te pregunto, ¿vos sos de esas personas que cuando lloras se siguen viendo como tiernas o sos de las personas que llora y se le va la cara? A mí me han dicho de todo, no lo sé, porque realmente no soy de esa persona que llora y se va al espejo a mirar a ver cómo llora, ¿no? No, no he hecho nada. No, pero no lo he sentido. No, sí que me he visto en vídeos, porque no parece un triunfo, nos grababan la mayoría del tiempo, entonces obviamente hay veces que te salen vídeos míos llorando que digo, y por Dios, era como vergüenza, ¿no? Aquí te hice pena, pero no lo sé. No, yo creo que soy el tipo de personas que no soy muy tierna, ¿eh? Como que, uf. Y que sí, deja salir el mar de lágrimas. Sí. ¿Qué dirías tú que es algo que te hace llorar? Soy una persona como muy nostálgica, de echar mucho de menos y, ¿sabes? Entonces yo lloro mucho cuando de repente llamo a mis padres o a mi familia y veo vídeos como de antes con otras personas a las que quiero o quería, ¿sabes? Cosas así como, y lo ves en el momento y soy muy de llorar en eso, ¿no? Como muy nostálgica, como muy de, uy, he hecho mucho de menos esto, mucho de... ¿Sabes? Muchas veces mi cabeza se va al pasado y eso también es algo que como que intento tratar y vivir el presente y como tener ahí un objetivo hacia futuro, pero no irte tanto al pasado porque hay cosas, bueno, hay cosas bonitas de recordar, ¿no? Pero hay otras cosas que duelen y dices, no, o sea, tienes que seguir. Y yo creo que es lo que más me hace llorar, como en plan la nostalgia y recordar cosas, no sé. Que también te digo, yo estoy muy de acuerdo en que hay que aprender a sanar el pasado, vivir el presente. Es muy importante. Y no obsesionarse con el futuro. Pero, por otra parte, los recuerdos es lo único que nadie nos puede quitar. Completamente. ¿No? Entonces, el aprender a disfrutar de los recuerdos aún con nostalgia... Que hay veces que yo he dicho, ojalá me quiten estos recuerdos. O sea, hay momentos, por eso te digo que soy tan dramática y... No dramática, pero como eso, nostálgica, ¿no? Hay momentos en los que uno lo pasa mal y yo he llegado a decir, ojalá pueda borrar estos recuerdos. Y no, porque al final esos recuerdos te hacen realmente aprender y son experiencias como que tienes para toda la vida, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, completamente. La tristeza te hace disfrutar más la alegría. Sí. ¿No? Al final, Elia, si la constante fuese, ¿no? El estar todo el tiempo... Lo dejarías de vivir con la misma ilusión que se vive. Por eso hay una película que me encanta que se llama Inside Out. Claro. De Pixar. Es súper bonita. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Es una película como muy bonita, que refleja de alguna forma eso muy bien, la verdad. Sí, el aprender a vivir todas sus emociones y aprender a que no te dirijan, sino a dirigirlas tú. Completamente. Y que todas esas emociones son muy importantes. Cada una merece su lugar. Sí. Sí, ya empezamos la sesión terapéutica, por cierto. A partir de este momento ya cobro. No, no, no. Yo soy muy así, ¿eh? Yo soy muy así. No, pero es bonito tener tanto ambos espectros de la conversación, ¿no? Una parte que sea como más relajada, más alegre y luego tener conversaciones también que vayan un poco más allá, ¿no? A mí me encanta. Hay que hablar de todo. Claro que sí. ¿Sos de las que de repente se sientan así? No sé, al menos a mí me gustaba mucho hacerlo cuando vivía en España. Un par de litritos de cerveza o algo así. Y buenos amigos para filosofar de la vida. Sí, completamente. O sea, a mí me encanta como, además en España como que es, ¿sabes? Estar en una terraza es algo como muy normal. ¿Sabes? Como vas paseando y sí, estás de trabajar o lo que sea en el estudio y te vas a tomar unas cervezas, unas cañas, lo que sea. Y muy terapéutico también, ¿eh? Cuando quedas ahí con tus amigos y como que ellos cuentan cómo les ha ido el día, como sacan ahí todo lo malo que puedan tener o tal, o te explican mi jefe, tal y lo otro. Claro, claro. Como que es muy bonito. Me encanta, obviamente, escuchar a mis mejores amigos y que, no sé, y darle como mi punto de vista de las cosas y yo es que me den el punto de vista. Es que, ¿sabes qué pasa? Son momentos donde puedes ser tú misma. Sí, completamente. No, como que puedes literalmente desconectar y olvidarte de cualquier pendejada del día y decir, ¿estoy donde me siento feliz? Sí, completamente. Te quiero hacer una pregunta que puede ser un poquito profunda, pero yo creo que puede estar interesante. Yo creo que estamos hablando bastante profundo. O sea, ya, o sea, realmente, o sea, estamos en esa línea, me encanta. Pero puede estar cool, ¿no? Sí, sí, dime, dime, por favor. Va, si tuvieses enfrente a Aitana de 17 años, ¿qué le dirías? Yo creo que le daría un abrazo y ya, y le diría, vive lo que sientas en el momento que tienes que vivir. O sea, no le daría ningún consejo ni le pondrían advertencia de nada. Porque aunque en la vida se vivan cosas malas, situaciones y momentos que lo que te decía, que prefiero a lo mejor olvidar esos recuerdos, pero aún así nunca los borraría. O sea, nunca le diría a esa Aitana, no pases por ahí o no hagas eso, ni le advertiría de nada. Le diría, vive las cosas como las quieras vivir en el momento. Porque si no, siempre vas a tener esa cosa de, ¿por qué no he hecho esto? O, ¿qué hay detrás de esa puerta? Claro. Ábrela y mira a ver qué pasa y luego aprenderás de ese error si realmente no fue por ahí, ¿sabes? Es que al final todas las experiencias, tanto buenas o malas, te hacen la persona que sos hoy. Completamente. Entonces, por eso no le diría nada ni le pondría una advertencia de nada. Sí que le daría un abrazo porque, no sé, me parecería algo bonito. A veces es tan simple como eso, ¿no? En plan, de verdad que yo creo que se nos olvida el poder de un abrazo. O sea, el poder de acercarte a alguien y decirle, ¿estás bien? Sí. Y ya. Y ya. Sí. Y que la respuesta no sea la típica de sí, sino que sea un, la verdad es que no. Hoy necesito un abrazo, ¿no? Pues sí. Es que muchas veces se necesita solamente eso. Yo muchas veces he necesitado solamente un abrazo, la verdad. Y es bonito. Mejor si es de la persona correcta, incluso. Completamente. Sí. Ay, no hay tan... ¿Lloramos ya o qué? ¿En qué momento empezamos con los lagrimazos? Yo tengo los ojos tan secos ahora mismo. O sea, ya he llorado todo lo que tenía que llorar. No, no, no. Este año ya cubrí la cuota. No, realmente tengo los ojos secos porque llevo mucho tiempo las lentillas. Entonces, por eso. No, pero igual no. Ya sé llorar mucho. Claro. Yo he llorado mucho, sí, la verdad. Sí, sí. Sentís que has dejado salir varias cosas. Sí, sí, sí. Te soy honesto, a mí aún al día de hoy me cuesta mucho llorar. ¿Sí? Sí. O sea, yo sé que es una tontería y entiendo perfectamente que es algo que ya se debiese de haber olvidado, pero... Bueno, hay personas que le cuesta llorar. Es que, ¿sabes? Que yo casi nunca vi a mi papá llorar. O sea, casi nunca vi a mi abuelo llorar. Casi nunca vi como las referencias que yo tenía de hombres llorar. Sí. Entonces, quiera que no, por mucho que me dijeron que estaba bien que llorara, no aprendí a hacerlo. O sea, me cuesta mucho e incluso me siento mal cuando lo hago porque siento que estoy haciendo algo malo, aunque no es así. Por eso decimos lo de ir a terapia. Es que vienes que hay cosas y vivencias y traumas de la vida que hay que desbloquear de alguna forma. Igual hay personas que no lloran tanto y lo muestran de otra forma, esa tristeza o, ¿sabes? Pero es bonito llorar. Es bonito como sanar de esa forma y dejar salir todo. Oye, y para no deprimirnos porque la verdad es que… Oye, está bien, ¿eh? Irnos triste. O sea, hay momentos en los que hay que hablar de estas cosas y ya, y no pasa nada. Luego voy a salir yo aquí y dame un segundo y tal. Y yo, y yo. Oye, ¿y sabes qué podría estar interesante? Me gustaría también preguntarte el opuesto. A ver. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? ¿Sabes qué recuerdo muy bonito? Hablando de… No te voy a decir un día. Ni un momento, porque no lo sé. O sea, te tengo como etapas en la vida, ¿no? Pero ¿sabes una etapa? Y lo digo siempre, y no te lo digo porque esté aquí, cualquier otra persona en España o cualquier otro lugar donde me lo preguntasen diría lo mismo. Una etapa muy importante para mí en mi vida, y que la recuerdo muy bonita, fue el año pasado, en 2022, en octubre, aquí en México. Te lo juro. Porque fue la primera vez que di un concierto… Un concierto. Le di un concierto fuera de mi país y tenía mucho miedo, la verdad, porque no sabía qué iba a pasar, no sabía si la gente se iba a saber las canciones. Qué bueno que a lo mejor no iba a venir nadie, ¿sabes? Era como todas esas inseguridades. Y de repente, como venía casi un mes entero a un país que no es el mío y sentirme literalmente en mi casa. Sí. Eso nunca me había pasado así, porque nunca había pasado tanto tiempo fuera de casa en un lugar. Entonces, fue la primera vez que me pasó y lo recuerdo como un momento muy clave en mi vida profesional y personal también. Entonces, te diría que esa fue una etapa muy bonita. Y luego, los conciertos. Los conciertos. Literal, o sea, los conciertos es que es una sensación. Te lo pasas. Es una sensación que es muy fuerte. ¿Qué se siente eso, no? Que la gente esté cantando tu canción. O sea, yo he tenido días malos en los que literal he estado llorando mucho antes de salir a un concierto y tuve uno que estuve muy mal, que esto nadie lo sabe, pero en el concierto de Jaén, de Úbeda, que parte de la familia de mi padre es de ahí. Mi padre es de ahí, ¿no? Y mi abuelo, que nunca llega a conocer, que cantaba saetas y todo, que me une un poco a él en la música, porque nadie en mi familia canta. Yo tenía mucha ilusión de cantar y tuve un mal día, me pasó algo que me hizo llorar y estar mal. Entonces, recuerdo como a mi padre entrar en el camerino y yo intentar como simular que estaba todo bien y mi padre decirme, ¿qué te pasa? Y empezar a llorar sin parar y como contarle todo y decirle cómo me sentía. Y mi padre como decirme, utiliza todo eso que estás sintiendo y que tienes y dalo todo ahí arriba. Quizás no es tu mejor día, pero todo el mundo ha venido a verte y tú eres de alguna forma como esa felicidad y como esa ilusión. Recuerda eso, agárrate de eso y utiliza todo lo demás que te esté pasando para cantar de esas canciones que al final las has hecho tú. Y te lo juro que, aun siendo como un mal día, le he recuerdo como de los mejores conciertos porque como que literal me sanó mucho también. Lograste experimentar esas emociones y darles como otro sentido, ¿no? Sí, literalmente. Y eso también como que, por eso recuerdo como momentos muy felices los conciertos porque también son súper que sanan y la gente, no los conciertos en sí, sino la gente que ya te digo que les veo, les veo las caras, ¿no? Y ver que puedes provocar, que a lo mejor alguno de ellos ha tenido también un mal día y de repente ellos también desconectan ahí y lo dan todo. Eso es muy bonito. Me da curiosidad si alguna vez has tenido alguna experiencia, ya sea curiosa o graciosa con algún fan o alguna fan. Ay, no, sí me pasó una cosa. Que mira, me bajo así de la silla de la vergüenza que me da. O sea, lo siento mucho. Me da vergüenza no por ella, sino por mí. O sea, me da pena por mí porque digo, ¿cómo es así, Aitana? Lo que me pasó, bueno, es que no fue mi culpa realmente, ni la de ella. No se fue culpa de nadie. ¿Dónde fue? ¿En Argentina o Uruguay? En Argentina. En Argentina fue. Ok, ok. Llego a Argentina y obviamente a mí me hacía ilusión que alguien viniese a verme al aeropuerto a recibirme, ¿no? Claro. Es como, guau, además en un país que no es el mío, Argentina, que me fascina, que tengo muchas ganas de volver y de repente me dice una chica, fírmame en el brazo. Ok. Que me ha pasado algunas veces que me han dicho fírmame en el brazo, donde sea. Y claro, la chica, la pobre... ¿Le firmaste? Le firmé. Pero es que la pobre... Y yo y todo el mundo estábamos sudando porque hacía mucha calor. Entonces la chica tenía el brazo como sudado y pintas encima... Se mueve la tinta. Se mueve la tinta. O sea, no lo haces como quieres hacerlo. Lo haces mal. O sea, como que hay algunas partes que se pinta y algunas otras partes que no se pinta. Entonces yo le hice eso así. Y yo me lo quedé mirando y pensé, realmente esta no es mi firma. O sea, me ha salido mal. Pero claro, o sea, no quiero... O sea, no estás como para borrarle el brazo. Claro, imagínate, se lo borro. Así con la lengua. Se lo vuelva a poner... No estoy como para llenar a la pobre chiquilla de todo lleno de firmas, no. Entonces ya le dije, ah, bueno, ya, lo siento. Y ella ya no... No sé si lo entendió o no, pero yo creo que ella pensó que esa era mi firma real. Y se la tatuó de verdad. Se la tatuó de verdad. Y me etiquetó en Instagram. Ay, no. Y cuando yo vi eso, me quería matar. O sea, yo cuando yo vi eso dije... O sea... Me siento tan responsable de esta situación. Y perdón, ¿esta niña sabe que su tatuaje no es la firma firma o se está enterando ahora? No, yo no se estará enterando ahora. Saludos, amiga. Pero te cuento por qué se está enterando ahora. Yo no quería decirle que esa no era mi firma. Porque imagínate, ella se la ha tatuado. Claro. ¿Cómo le voy a dar yo ese disgusto a la pobre? No podía darle ese disgusto. Entonces yo pensé, mira, es una firma única. Eso sí que solamente lo va a llevar ella. Eso es así. Porque a mí eso tal cual no me va a volver a salir nunca igual. Es imposible. Claro, tiene la firma edición especial de Aitana. Eso, o sea, que tienes que saber que, aunque no era exactamente mi firma, tienes la firma edición especial, sin duda. Y te agradezco de verdad que te tatuases algo que yo te hice. Y te lo digo a ti directamente, de verdad. No sé si se lo agradezco muchísimo. O sea, me parece precioso. Pero claro, yo me quería matar porque decía, pobrecita. Yo le tatué ahí mal. No aposta, sino por la situación. Argentina. Noviembre. Se acercaba el verano. Hacía mucho calor. Claro. Claro, no me salió bien del todo. Y yo cuando vi eso dije, madre mía. Pero bueno, sin duda, es una experiencia para recordar. Sí, sí. Y ella tiene ahí una firma, como tú dices, edición especial limitada, sin duda. Aunque lo decimos de broma, es verdad eso. O sea, quiera que no, tú lo firmaste. No, sí. Que sea exacta. Bueno, sí. Eso sí, es verdad. Pero lo firmas tú. Por eso yo no le dije nada. Y digo, mira, ya. O sea, yo no le voy a quitar la ilusión a nadie. Y le mandamos saludos desde aquí a la amiga, ¿no? Y desde aquí le mandamos, sin duda, saludos. Espero hacérsela bien en un futuro. Y que ya no se tatúe más cosas, por Dios. Por favor, porque me sabe mal. No por otra cosa. Sí, yo también te iba a pedir que me firmaras el brazo, pero ya no. Se me quitaron las ganas. Le entiendo. Ay, no, Aitana. ¿Qué tal te lo pasaste? ¿Cómo sentiste la conversación? La verdad, me lo he pasado muy bien. Lo veo como en la conversación con un amigo, de verdad. Me encantan los podcasts. Me encanta tu podcast. Y realmente como que, sí, como que sacas todo lo que quieres. O sea, se habla de todo. No me siento como con presión de nada. Es como literal. No me siento juzgada ni nada. Entonces, es muy divertido. No, de verdad que cuando querrás, las puertas están más que abiertas para ti. Como yo te decía antes, me gustaría cerrar con esto. Soy muy fan de ti, pero más allá de por tu música, porque siento que has transmitido mucha luz al mundo. Muchas gracias. Y siempre que una persona transmite luz en un mundo que está tan, tan, tan aborrecido de oscuridad, es algo que se aprecia un montón. Entonces, gracias por eso. Y gracias por haber venido hoy. De verdad que me lo pasé muy bonito. Muchas gracias por decirme eso. Me parece realmente muy bonito. Me parece también bonito que hayas sacado el tiempo de, bueno, de hacer este podcast conmigo. Y espero de verdad que nos vamos a encontrar y podamos volver a hacer otro. Y cuando vayas a España o a Madrid, ya nos avisarás que ahí estaremos. O no, porque no sé dónde estoy normalmente. Pero yo espero estar para llevarte ahí a comer unas tapitas, lo que sea. Sería realmente un placer, Aitana. Y de nuevo, fue un genuino placer. Muchas gracias. Amigos y amigas. ¿Conay, perdón, querías decir algo más? No, que adiós. Muchas gracias. Amigos y amigas, ese fue el podcast de hoy. Les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren. Y nos veremos a la próxima. Adiós. Adiós.